El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia un año más la campaña Navidad en Compañía Ningún Mayor Solo 2021, para hacer frente a la soledad no deseada de las personas mayores durante estas fechas navideñas en colaboración con la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores. El presidente de la región, Emiliano García Page, ha presentado esta mañana una nueva edición de esta campaña navideña totalmente gratuita y que pretende que ninguna persona mayor, si no es su decisión, esté sola en Navidad. Poder decir entre nosotros que no va a haber ninguna persona mayor o con necesidad en Castilla-La Mancha que pase las fiestas solo o sola, poder decir eso es mucho más que lo que tardo en decirlo. Es verdaderamente la demostración de que trabajamos en favor de una sociedad con valores. Importa más lo que le pase a una persona a lo largo de la Navidad que la estadística en su conjunto. En este sentido, la campaña tiene dos líneas de actuación. La primera de estas líneas son las estancias temporales de todas aquellas personas que los soliciten en un total de 74 centros residenciales de la región que se ponen a disposición para dar cobertura a las personas mayores de Castilla-La Mancha. Está destinado a los mayores de 60 años, los hijos con discapacidad de estas personas mayores, así como los padres y madres de hijos con discapacidad que viven en los centros residenciales. En este caso, podrán disfrutar de la estancia en un centro residencial desde el 22 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Además, lo podrán hacer de manera completa o fragmentada en los días que lo soliciten. La segunda línea de actuación será igual que el año pasado, llevando el espíritu navideño a los hogares de las personas mayores que no quieran ir a un centro residencial. En este caso, las personas que así lo soliciten podrán disfrutar de una amplia programación de actividades, regalos y compañía el Día de Reyes, decoración navideña, videollamadas, así como servicio de comida y cena a domicilio en los días festivos, con el objetivo de acompañar y hacerles partícipes en compañía de estas fiestas. Así, los destinatarios, en este caso, desde el 22 de diciembre al 6 de enero, serán personas mayores de 60 años e hijos con discapacidad que convivan con sus padres y madres. El Gobierno regional ha manifestado su apuesta por seguir trabajando para que la sanidad comprenda las diferencias entre mujeres y hombres, para mejorar la atención, el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades que afectan de manera diferente a unos y otras. Porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha apostamos para que la sanidad entienda y comprenda que hay una diferencia entre mujeres y hombres y que hay que ahondar en ese tratamiento, en esa intervención, en el tratamiento que se tiene que poner incluso a enfermedades que atacan, por decirlo de alguna manera, de diferente manera a mujeres y a hombres. La invisibilidad de las mujeres en el ámbito de la salud y de las investigaciones que se producen para la generación de conocimiento médico ha provocado problemas en el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades que estas sufren. Callado ha reclamado la necesidad de eliminar roles y estereotipos de género, que al igual que en otros ámbitos, también se dan en el sistema sanitario. Esa perspectiva de género y acabar también con los roles y estereotipos que puede haber en el ámbito sanitario, también están reflejados en el plan de salud que ha puesto en marcha o que ha sido impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ese plan de salud de Castilla-La Mancha 2021-2025. Creo que es importante que además también en este plan de salud se refleje esa importancia que tienen esas diferencias y el tratamiento de esas diferencias de las enfermedades entre mujeres y hombres porque precisamente con ello acabaremos con esas dificultades que tenemos por ejemplo, como el ejemplo que os he puesto, de las enfermedades cardiovasculares que incluso hace que haya más número o mayor muertes en mujeres que en hombres en este tipo de enfermedades. Estos objetivos se enmarcan en el plan de salud de Castilla-La Mancha 2019-2025, impulsado por el Gobierno Regional, que especifica que la transversabilidad de la perspectiva de género debe incorporarse a todas las políticas públicas sanitarias y que la salud debe ser considerada como un proceso en el que influyen, además de la biología, el contexto social y la experiencia subjetiva vivida, así como factores sociales y de vulnerabilidad. De igual modo establece que se debe tener en cuenta el modo en que estos factores afectan de forma diferente a mujeres y hombres. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el mundo rural necesita una apuesta por sus oportunidades y que el partido que más apuesta por la ciudadanía que vive en los pequeños municipios es el Partido Popular. El partido político que más cree y que más apuesta por el mundo rural en nuestro país, sin lugar a dudas, es el Partido Popular. Nadie puede tener ninguna duda sobre la posición nítida y clara que mantenemos desde el Partido Popular con nuestro entorno rural. Y nadie debe tener ninguna duda sobre la apuesta del Partido Popular por el municipalismo y por la creación de oportunidades allí donde en ocasiones más difícil se ha puesto. Del mismo modo, el presidente de los populares ha expresado que la culpa de que haya puntos de la región que no han sido dotados de oportunidades son de aquellos que llevan gobernando 40 años. No culpemos a los vecinos de irse de nuestros pueblos. No culpemos a la gente de no querer estar en el mundo rural. No. Culpemos a quienes durante 40 años le han dicho a los vecinos del mundo rural que no podían ser más de lo que eran y que tenían que resignarse a vivir en un pueblo sin servicios o sin oportunidades. Los que durante 40 años nos han dicho que no podemos ser más de lo que somos son los responsables de la falta de oportunidades del mundo rural. Y por eso el mundo rural de Castilla-La Mancha lo que necesita es una alternativa, es un cambio y es un gobierno distinto que crea en ellos y que apueste por ellos. Y ese gobierno es el que nosotros le daremos dentro de año y medio cuando ganemos las elecciones en 2023 y cuando el Partido Popular gobierne en Castilla-La Mancha. Núñez ha dicho que la región cuenta con 919 municipios, de los que solo el 10% cuenta con más de 1.000 habitantes. Por ello es vital tomar medidas reales de calado necesario, además de incentivarlas para que sean de futuro. El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha visitado junto a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, las obras de la TO-23. Unas obras que, según ha explicado Tierra Seca, son fundamentales y que persiguen el objetivo principal de adelantarnos a efectos de otras posibles incidencias meteorológicas y de que la TO-23 sea cada vez una vía más segura. Los días 24 y 31 de diciembre, las calles y terrazas acogerán las tradicionales migas de Navidad. Así lo ha confirmado el consistorio capitalino, que tras reunirse con la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Toledo, ha decidido llevar a cabo el evento. Eso sí, pidiendo que se sigan manteniendo las medidas de protección, evitando aglomeraciones y usando la mascarilla de manera continua. Mañana sábado, Fuen Salida acogerá la décima edición de su carrera popular, cuya recaudación en esta ocasión será destinada a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurológicas ADEMTO. La prueba comenzará a las 18 horas y a continuación comenzará la caminata solidaria con un recorrido de 2,5 kilómetros. Previamente se celebrará una carrera para los más pequeños. El coste de la inscripción, que ya está cerrada, era de 10 euros por participante y el montante recaudado se destinará a las acciones que lleva a cabo ADEMTO. La vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo, Ana Gómez, conocía ayer la exposición de Aureo Gómez en el Centro Cultural San Clemente, en una propuesta artística que sugiere el pintor multidisciplinar, bajo la denominación de ausencias y presencias, con 52 obras. La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el 21 de enero. El Gobierno regional destina 300.000 euros en ayudas para la producción teatral de danza y circo a 11 compañías, la gran mayoría de Castilla-La Mancha. A la hora de conceder las ayudas se han tenido en cuenta la calidad artística de los proyectos presentados, su originalidad, así como la trayectoria de la compañía y de sus componentes y si tienen residencia o relación con nuestra región. En total han sido 11 compañías o grupos los que han sido elegidos, dividido en dos anualidades de 150.000 euros, una a percibir este año y otra en 2022. De esas 11 compañías, 10 son de Castilla-La Mancha y una de fuera de nuestra región. Castilla-La Mancha ha abatido sus propios registros en materia de dependencia, atendiendo ya a casi el doble de personas que recibían algún tipo de prestación en el año 2015, tal y como ha avanzado el presidente autonómico. Hoy acabamos de conocer, lo he estado hablando con la consejera, acabamos de conocer un dato verdaderamente tremendo que a mí me honra mucho, me alegra, que es un dato de dependencia. Hoy llevo seis años de presidente, hoy tenemos el doble de personas asistidas por dependencia que hace seis años. Yo recuerdo porque cuando entré nos encontramos 26.000 expedientes en los cajones de gente que incluso ya no existía, ya había dado tiempo a fallecer y nadie le había dicho si tenía o no derecho. Hay listas de espera que son muy malas, pero esta en particular era enormemente dolorosa. Bueno, saber que hemos reconducido todo eso y que hoy no hay problema. Hemos pasado de 26.000 expedientes en los cajones sin resolver a 36 concesiones todos los días, cada día. En la actualidad, el sistema de dependencia atiende en la comunidad autónoma a 63.138 personas, lo que supone el mejor registro en este ámbito desde la entrada en vigor de la ley que regula esta prestación. En concreto, a finales de noviembre, el número de personas dependientes atendidas en la región suponía ya un 82% más que los que había en julio de 2015, cuando la prestación alcanzaba tan solo a 34.688 castellanomanchegos. El Gobierno regional va a destinar cerca de 127.000 euros para continuar con la digitalización de los fondos documentales de los cinco archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha, una partida proveniente del Plan de Resiliencia. Ya os anuncio que a partir del año 2022 y también en el 2023 recibiremos esos fondos europeos, una partida específica de fondos europeos que van a venir también a colaborar a esa difusión y a esa preservación del patrimonio documental de Castilla-La Mancha. Serán 127.000 euros que harán posible que la digitalización de 2.300 documentos y algo más de 75.000 fotografías, material fotográfico que también es muy interesante y muy demandado y que vienen a continuar con la línea de modernización que tenemos para la difusión y el archivo de todos nuestros documentos. Para Rodríguez el objetivo que se pretende con estas inversiones es seguir con el proceso de modernización de estos archivos con el objeto de conservar y organizar mejor el patrimonio documental que albergan para así hacerlos más accesibles y facilitar la investigación. Cruz Roja Toledo ha reconocido en la mañana de hoy a las empresas e instituciones que han colaborado con la campaña Sus Derechos en Juego, en la que se pretendía recaudar juegos y juguetes para repartir entre 1.500 menores en exclusión social a los que asiste la entidad en la provincia. El acto, que ha tenido lugar en pleno casco histórico de Toledo, ha comenzado con el agradecimiento por parte del presidente de Cruz Roja Toledo, Juan Carlos Santos, a todos los que ayudan para que ningún niño se quede esta Navidad sin un juguete. De todo lo que hacemos, sin duda, pero sin ninguna duda, este proyecto en el que ustedes, sus empresas, algunas organizaciones que no son exactamente empresas han colaborado tan generosamente, pues es uno para nosotros de los más importantes. Su importancia radica en que los juguetes son elementos transmisores de valores sociales, son herramientas con las que los niños adquieren conocimientos. Del mismo modo que un menor no se sienta excluido porque, por distintas causas, no pueda tener juegos o juguetes, es sumamente importante. Ellos necesitan mostrarse en su entorno sin diferencias. Apoyarles en la vuelta al cole y ahora con los regalos de Navidad, pues es proporcionarles algo muy importante, que es igualdad. Dignidad, que se puedan presentar en su entorno, que puedan llegar al colegio con su cartera nueva, con sus lapiceros y que ahora puedan mostrar a su entorno, pues sus juguetes, sus juguetes nuevos. Y esto, no tengan la menor duda, para la cabeza de un niño es muy importante, es esencial. La Fundación La Caixa, ACA Coaches World, la Cooperativa de Aceites Acesur, el Colegio Oficial de Médicos, la Juguetería a Juguetos e Hipermercados Carrefour, fueron reconocidos durante el acto. Con sus donaciones o la instalación de puntos de recogida, todos ellos han ayudado a que los objetivos de este año hayan podido ser cumplidos. Un juguete es fundamental en el desarrollo de un niño. Además, tiene la capacidad de dibujar sonrisas y llevar felicidad en cualquier entorno, en cualquier entorno social. Por lo tanto, nosotros nos sentimos orgullosos de haber estado de la mano con vosotros en esta campaña de recogida de juguetes. Somos del grupo ACESUR, un grupo de empresas dedicadas al aceite, y en todos los centros que tenemos por España, pues estamos colaborando con Cruz Roja para poder dar estos juguetes a estos niños. El Colegio de Médicos se siente absolutamente cercano a las necesidades de la infancia o a las necesidades de cualquier persona que presente un tipo de vulnerabilidad, sea la que sea. Lo que hablamos, ¿no?, de la igualdad, de empezar a educar y que todos los niños y niñas son iguales. Yo creo que aparte de todo eso se junta también la ilusión de los niños, porque muchas veces se hacen estas cosas por necesidad y a esa necesidad se junta la ilusión. Estamos encantados de poder ayudar porque hay que ayudar a los niños y que por lo menos en esta Navidad se cumplan algunos de sus sueños. Esto nos da fuerza para seguir un poquito más adelante, dar un paso más e intentar que juguetes, que como nuestro lema dice, queda mucho por jugar, intentar que todos los niños a los que podamos llegar sigan jugando porque un juguete es una ilusión de la vida y, bueno, es nuestro trabajo y lo que intentamos hacer lo mejor posible. Muchas gracias a todos. Antes de que concluyera el acto, el presidente de Cruz Roja Toledo aprovechó para reconocer la labor no menos importante de toda la red de voluntarios y, en este caso, del grupo Cruz Roja Juventud, que un año más se han vuelto a convertir en ayudantes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Son unos cracks, se dedican en cuerpo y alma a sus proyectos, a sus programas, que no son baladí, son importantísimos. En 2020, de la mano de Cruz Roja Juventud, en toda España cerca de 65.000 niños en situación de vulnerabilidad pudieron ejercer su derecho al juego. Cuando llega la Navidad son muchos los colectivos que organizan festivales para llevar, a través de las canciones, el espíritu de estas fiestas a todos y cada uno de nosotros. Buscando en el archivo de Teletoledo hemos encontrado uno de estos eventos, en este caso celebrado en la localidad de Gerindote en el año 2006. En él participaron distintas asociaciones, entre ellas la que ven en sus pantallas, la Asociación de Mujeres de Gerindote Almadraz. Con Madre a la Puerta hay un niño, tema que interpretaron para cerrar este festival. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sean felices. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Gracias por venir! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡Gracias!